Hola y bienvenidos a Programación en Español. El día de hoy te tengo una noticia y una invitación. La noticia es que me ha contactado Gentleman Programming y me ha pedido que participe como mentor en un hackathon para el 25 y 26 de septiembre de este año, cosa que me tiene muy emocionado. Ahora bien, la invitación no es al hackathon como tal de este fin de semana porque las inscripciones lamentablemente ya se han llenado, ¿bien? Sin embargo, la invitación es para una serie de eventos de microconferencias que tendremos las dos semanas o durante las dos semanas anteriores a este evento final, ¿bien? En estas microconferencias hablaremos los mentores de pues varias cosas, por ejemplo, desarrollo frontend, desarrollo backend, desarrollo con git, entre otros temas, que son muy muy interesantes para que puedan profundizar un poco más en sus conocimientos de desarrollo o para que pues aprendan nuevas cosas. Si quieres asistir a cualquiera de estas charlas, próximamente estaremos divulgando pues las fechas y los horarios de cada una. Para ello, pues puedes suscribirte a mi canal de Programación Español o al canal de Gentleman Programming, los enlaces aquí abajo en la descripción. También puedes seguirnos a ambos en Instagram, en Facebook, en Twitter y aquí te van los pasos para inscribirte en estas microconferencias. Paso número uno, ingresar al Discord de la comunidad de Gentleman Programming, el enlace en la descripción. Paso número dos, pon una breve descripción de quién eres en el canal llamado Preséntate, ¿bien? Aparte de la descripción de quién eres, tienes que utilizar el hashtag Hackathon, ¿vale? De esta forma nosotros te identificaremos como que quieres asistir a las microconferencias y pues estaremos contactando contigo para pues darte el calendario de microconferencias y que tú decidas a cuál quieres o a cuáles quieres asistir. ¿Bien? Paso número tres, como paso adicional u opcional, pues comparte este vídeo, los vídeos de Gentleman Programming y pues las publicaciones que iremos haciendo en las redes sociales para que más desarrolladores se enteren de estas microconferencias y puedan asistir y pues pueden sacarle provecho a la información que vamos a estar divulgando y a los talleres que vamos a estar haciendo. Si quieres más información, de nuevo, únete al Discord, además revisa los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, dejar tu like para más contenido y pues nos vemos junto a Gentleman Programming en programación en español y como siempre que tengan buen código.